El corrido es un género popular que desde el siglo XIX fue ampliamente escuchado por la población como fuente de noticias. Durante la Revolución Mexicana surgieron muchos de ellos para narrar diversos episodios de la vida, describir personajes que con el tiempo se hicieron representativos del movimiento armado. La misión del corrido fue informar, hacer el relato de lo que sucedía en ese momento, sobre damas familiares, desastres, amores, desamores y hechos revolucionarios. La letra del Barzón narra el sistema de trabajo y endeudamiento de los campesinos a los patrones en un periodo previo a la Revolución Mexicana. A continuación escucharemos a El Taller de Guitarra de la Escuela de Bellas Artes de Naucalpan, interpretando El Barzón. El Barzón de la Escuela 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 de la Esc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!